Nosotros hoy en este día de lunes 11, nosotros estamos iniciando la semana y venimos aquí a la casa donde vivía Oli Venimos a ver cómo está la suegra Pásate Piterico, pásate Está muy escueto Está muy Triste este asunto No se ven Nadie No se ve nadie, Piterico Está muy cerrado Está muy cerrado, mira Vamos a ver Qué recuerdos, qué recuerdos ¿Qué es lo que está pasando? Pues aquí nomás ¿Qué estuvo mala? Uy, estoy, señor ¡Hombre! O ya nos andaba cargando pifas a todos Yo duré un mes y no me ha compuesto De la panza, ahora de la panza ¿Y su hijo? Pues bueno y malo Usted sabe Eso es Dije nomás que vine a visitar los nuevos Que no estaba, que la tenían en Guerrero Pues si no creer Duró un mes Conocí Y la fregá Y pues mire lo que nos Y acá su hijo navegándola Pues sí ¿Verdad? El pobrecito para todos El mero día que se murió Sí supo, ¿verdad? Que estaba yo en la cama Y dice lo que fue Me dijo Llegamos, nos llevaron de curar a las dos Y ella pues si no No estaba mal, oiga No mal a todos Oli Llegó y sacó todo así En otra camilla Llegó junto conmigo Y yo le dije Oiga No se me vaya a ir Dijo Porque si me va ¿Qué voy a hacer? ¿Quién iba a saber qué habla? ¿Qué iba a ir en la mañana? Y ya vino este Y yo le dije Oye Pues este pobre Llame todo Y hijo Ve a ver a A Olivia Yo creo Se durmió O se desmayó Dice yo la muevo Y no Dice no me dio que la llevara al baño Y la llevé Dice pero ahí se quedó sentada Descargada Dice yo ya me canso De moverla Comodarla Y no Ya cuando fue Pues la cama Dice que Lolo se murió Que le dio Un ataque Fue muy alto Y como ya Y no pues no la vi Y ya se despidió De mi temprano Pero ya no la vi Porque pues no podía salir Tenía suero aquí Tenía oxígeno ¿Cómo salía? A ver Escuela Y eso nomás Estando bueno Oiga 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 Lo viendo La tos Y no Le digo Pues No Así se ponen Las cosas Tristes Triste Triste La situación Le digo No crea Que yo He podido Seminar No Se me asegura Que llega De su casa Todo La no Oiga Pácil Que 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 desayunaron Frijoles Son buenos Me gusta Son los mejores Si frijoles Verdad Si Nomás que todavía Va a comenzar A lavar los cárcel No No Pues que Y nomás que me voy a visitar La de que ya tenía Rato Que Yo dije Ya no se olvidó Dice que Acaba La de que Acaba El compadrado No 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 Pues usted Creó La de que Este se me va A lavar Y su esposo ¿Cómo sigue? No Por ser malito Es malito Ahí le llevaron A cambiar La sonda A donde Vicente Guerrero Pues a Vicente Guerrero Más o menos Que salga A la vuelta Hay de los hospitales La cambiaron Anden La bolsa Si no Que es No Dije Pues vamos A ver Que pasa No No Dije Llegamos Miramos Muy Le dije A Piter A Piter Muy triste Este asunto A Piter Te dije Muy solo Y miramos Muy cerrado A lo mejor No está Y más con estos Aresitos Y luego Pues no le digo Que yo no me siento bien No me siento bien Mire un dolor De estómago Y una diarrea Te olvides Ya me duelen Aquí Mira los pies Te he dado cuenta Que me hacen aquí Le dije Y no Pues a mí Le digo Dicen que es de los mismos Que estuve enferma ¿Le dio COVID? Oiga ¿Verdad que no? Me dijeron que no ¿Verdad que no? No Nunca me dijeron Que no Era ese Que era Broncomonía Neumonía Ándale Porque yo En vez de 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 mal Así De clemas Era tan Pero no Ya me han dado Me hicieron Me hicieron Hasta nadie Oiga Pues ya le tenemos Una despencita A nosotros Pues Dios No te ayude Dios lo bendito Porque Va a ser Ahí Que él es el que Dije nomás Que vamos a No Nada menos Sabes que ya Me estaba acordando Porque lo estaba Unos días No verá Que andaba ¿Dónde? El día que andaba Con la noche Como yo Allá A ver Mesillas Y ahí Y ahí lo estaba Nos miramos Digo Mira Chago Le digo Ya nos olvidó Chago No Nada de eso Mire Ahí tenemos Esa Esa buena Esa buena Despencita Mire Mire Trae galletas A ver ¿Qué trae Peter? A ver Galletas Sopas Atunes Gelatina Sal Azúcar Trae Harina Trae papel Trae Shampoo Trae jabón Para los trastes Trae jabón Para De teja De los hotes Trae todo Pues ya ve Ya llegamos a tiempo Ahí se la pongo En la mesita Ándele No más que pues Al tiradero No 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 se preocupe Me levanté Ya Oiga Pues si me digo Viera Como me siento Desfuerzada Por eso Yo creo Por eso Está triste La situación Triste Triste Está Pues no más Mi casa Ya no es igual ¿Por qué? Por eso se sale Yo me quedo Señor Sola Sola Quien no queda A mi compañera Todo el tiempo De día y de noche Si era Las dos De repente salían de acuerdo De repente Ahí andaban peleadas Vea Nunca nos peleamos feo Si a veces si Pero no se peleaban Además se echaban De la tarijilla Le dije Ay dieguilla Pero usted coma la lata Que está fregando Muy vaciándole Pero no Nunca Nunca Sabimos de pleito De pleito no 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 sé Ay Y en serio Como Pues como se fue Oiga de repente Sin saber Y lo que Me la robaron Chavo Aquí me la Atendieron Yo decía Pues siquiera Por la ventana La dejo Otro día Amaneciendo Se la robó La señora Me decía Si era de aquí ¿Por qué se la llevaron? Si de aquí Tenía que salir ¿Cómo la atendieron? Aquí lo atendieron Pero se la llevaron En la mañana Yo y Lucío Y se la llevó La hermana La vecita La hermana La llevó Y a la toda La madre Y la sacaron Y la llevó Y la sacaron Entonces vino La sacó Su hermana Se la llevó Le digo Pues si era de aquí De aquí tenía que salir No no Y después Se vino La señora ¿Cómo se siente? Le digo De la fregada Porque me robó A Bolivia Le digo Me la robó Le digo Era de aquí Y tenía que salir Porque aquí era su casa No La sacó de aquí Se la llevó A su casa De ahí A la veló O no la veló Porque ya fue En la mañana De todos modos Y ahí se la llevó Pues no Si fui a enterrarla Porque le dije Échame el tanque Y oxígeno Y pues Último Pero No le digo Yo ya tiene Yo no puedo ser conforme Porque le digo No era una No era Era una hija Que yo tenía aquí Y las dos Se miraban Ahí andaba Haciendo la comida Torteando Juntas Juntas Hasta la muerte Como lo dicen Vivian No Pues bueno De todo Mi diosito Así quiso Y así Pues que más Con él no se puede No No se puede No Y por eso Yo era la mamá Que ellos me tenían Con oxígeno Y suero Viní al doctor A la basada Y me ponía el suero Y el oxígeno No Este lo estaba rentando Sale cara Buenos días ¿Dónde andaba el hombre? Ay no Le faltaba una vaca Y si la dio O se la ganó El coyote No 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 El coyote no El coyote no El coyote no El coyote no Se comen los becerrillos Si acaso Que habían hecho pues En la vida Pues yo tenía muchos Que no se visitaban Para acá Aquí andábamos De pico al tango Andamos como la flor de capomo ¿Cómo andaba esa? No se La flor de capomo Como la canción Es más de hasta Se me olvidó La canción La flor de capomo Pero pues A ver anda A todos lados Mira Viste bien La florecita de capomo Pues claro Yo soy un girasol Soy un crisantemo Este es un crisantemo O sea Es muy bonita Las cristantemas Ay Dios mio No pues Que cosas Que cosas Que designios de Dios Eso es Lo que el manda Es lo que yo le digo a el Porque a veces Dice Ay yo soy mucho malo Le digo Y que crees que yo ando buena Y así tengo que andarle Le digo Pero mira Hasta que el día Hasta aquí Hasta aquí Oiga y luego pues Ella era la que Les hacía aquí Toda hora Trapeada Andaba Si pues es que Hay entre las dos Pero cuando yo estaba mala Pues oígame Ella Que pues hacía esto Y hacia el otro Y ahora mal que esté mala Pues que gana Se aguanta Tengo que aguantarme Y hacer como Dios me da licencia Como Pues viera como me han llevado a curar De hora de la estómago Pero no Le digo no Digo creo que en vez de Si me me da de purga No Pues échale gana Nosotros ya nos vamos Pues no quieren pasar Pues bueno ¿Qué hacemos? No vaya a la otra Llegamos Para bigotarnos unos frijoles Con sopita Ya sabe Si Primeramente Dios Ahorita ya nos abigotamos unos Con felicidad si Si ya nos abigotamos Ya nos dieron ahí por la boca ¿Verdad? Y échale ganas Ay Ahí andamos No es una chicopale No 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 Ya no es igual No pues no Andele pues ya estamos don Ya le acomodamos la sonda Si ya 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 Es que es En vez de Estudar Aquí se quiesen cambiándole Ya 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 Se le sale ¿Verdad? Se le sale Es que un beso se sale Y no queda bien puesta en preu Y la cosa que haga se sale ¿Verdad? Si Ya 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 Hay que echarle Y no dejarse No Si ¿Verdad? Ah Después ahí estamos ¿Eh? Cuidese Échale ganas Cuídese Dios me los bendiga Cuídese de mucho ¿Eh? Ándale pues Gracias Vámonos mi florecita de Capón Vámonos Ahí nos miramos Ahí estamos Con permiso Ándele Bueno pues Bueno pues Nosotros ya Ya nos vamos Estar aquí Crámenlo que se venden Recuerdos Ahí como se recargaba Doña Oli ¿Verdad? ¿Verdad Pitrico? Sí Y con esa alegría Que salía Esa alegría Siempre a recibirnos Y ándeles y pásenle Y Dios mío ¿Cómo Se va uno En un abrir Y cerrar De De ojos Así es la vida Por eso ¿Para qué creciendo tanto? Vea ella tan humilde Tan servicial Y se fue Y se fue Pero fíjate Peter Que tuvo una muerte Bonita ¿Eh? No sufrió Sin sufrimiento Sin sufrimiento Hay aquellos Que sufren En la cárcel De Dios Porque dicen Que la cárcel De Dios Es la cama La enfermedad Y ahí estás Que te mueres Que no te mueres Sufriendo Y sufren Más las personas Que te están cuidando Que ya que el propio Enfermo Y gracias a Dios Doña Oli Tuvo una muerte Bonita Se quedó dormida Y mire Pero no se crea Nosotros al llegar Ahorita Estaba escuchando A la señora Pero no la oía Que son dos cosas Muy diferentes El oír Y el escuchar Y yo estaba Asemejándome A doña Oli Ahí Con sus chapetes Colorados Así Rositas Dios mío Pero bueno Así es la vida ¿Va, Pitrico? Tristemente Así es la vida ¿Qué se va a hacer, Pitr? Dime ¿Qué se hace En estos casos? No, pues aguantar Pues se siente triste Pero pues Tenemos que echarle ganas También nosotros Y vernos también Fuertes Porque ellos Están todavía Con el alma quebrada Como para ayudar Nosotros también Ahí de Frágiles Pues les haríamos Más daño a ellos Y vámonos nosotros Vámonos Vámonos allá Con Don Rafael A ver Nos saca el burro Chicoteados A ver ¿Dónde en brama el burro? No, ya no Vámonos Véngase Lo invitamos Recorrer Sentir el fresco El cantar de los pájaros El olor a pino Es otro Otro rollo Purificar nuestros pulmones Sentir la libertad Sentir el aire Como acaricia Nuestras mejillas Es lo más chiringón